¿No te es raro que nos hayan encargado a hacer su entrega? Lo quería hacer Marlene. No éramos su opción favorita. Ni la segunda tampoco. Ha perdido muchos hombres. Si no hay otra cosa... Tan solo esperemos que haya alguien vivo para pagarnos. ¿Alguien habrá? Vamos. 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 ¿Quién nos esperará en la entrega? Dijo que había luciérnagas que vinieron aquí desde otra ciudad. La chica es importante. ¿Qué pasa contigo? ¿Es que eres la hija de algún alto cargo? Sí, algo así. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? Si todo va de acuerdo con el plan, deberíamos entregarte en unas horas. Ellie, en cuanto salgamos, necesito que nos sigas y que no te separes. Sí, claro. Sube y mira si está despejado. Un momento. Hay una patrulla más adelante. Vale. Ya pasó. Subid. Vamos. Ve con cuidado. Esta lluvia no nos va a ayudar. Me cago en... Estoy en el exterior de verdad. Por aquí. No hagas ninguna tontería. Venga. Daos la vuelta de rodillas. Escanealos, yo aviso. Recuerda. Manos en la cabeza. Aquí Ramírez en el sector 12. Solicito recogida para tres transeúntes. Entendido. Mira a otro lado. Podemos pagar el periodo. Cállate. Estoy harto de esta mierda. ¿Cuánto faltará? Dos minutos. Perdón. 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 Joder. Pensaba que solo íbamos... a inmovilizarlos. Mierda. Mierda. Dios santo. Marlene nos engañó. ¿Por qué demonios vamos a sacar a una niña infectada? No estoy infectada. ¿No? ¿Esto miente? ¿Puedo explicarlo? Pues explícate, rápido. Mirad esto. Me da igual cómo te infectaras. Tiene tres semanas. No. Todo el mundo se transforma en dos días. Deja de mentir. Tiene tres semanas. Lo juro. ¿Por qué os iba a engañar? No me lo trago. Mierda. Tess. Corre. ¡Corre! ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡Joder! Tengo dos uniformados muertos. Repito, tengo dos bajas en el sector dotes. Solicito resueltos y arras. Cuando te dé la señal, corre. ¡Señal, corre! ¡Ya está! Ya. ¡Corre! Cuidado con las luces. Eli, va a haber que correr otra vez. ¿Lista? Claro. Ya. Están por todas partes. Solicito resueltos. Soldados, por allí. Los veo, los veo. Habrán pasado. Hay que mirar las trincheras. Quedaos atrás. No veo nada ahí abajo. Seguro que vinieron por ahí. Hasta que sigan a lo contrario. Seguro que vinieron por ahí. Abajo. No dejéis que os vean. ¡Vos, chica! ¡Sí, ya lloré! ¡Vos! 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 ¡Suscríbete! Los oigo ahí delante. ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, mierda! ¡Otra patrulla! Todos abajo. ¿Hay tantos ahí fuera? ¿Cómo vamos a superarlos? Todavía no nos han visto. Demos un rodeo. ¿Qué tal va? Son demasiado ustedes. ¡Oh, Dios! ¡Ay, mierda! Están aquí dentro con nosotros. Distráelos, si puedes. Vale. Veo más luces. ¡Mierda! Mierda! ¡Mierda! 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 ¡Gracias! 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 Sí, tiene buena pinta. No te alejes. Al menos ya no nos llueve. ¿Qué tal pinta? Creo que podemos colarnos por aquí. Mierda, mierda. Hay más soldados. El objetivo sigue suelto. Parar la persecución e informar al sector 11. Creo que no nos ven. Entendido. A vuestros vehículos. Permaneced en las sombras. Vale. ¿Estamos a salvo? No. Siguen por aquí. Detente para coger aliento. Joel, mira a ver si llanco útil aquí. Claro, jefe. Tez, a través de esta tubería de arriba. Podemos pasar por aquí. No te alejes, Eli. Vale. Espera, espera. Reagrupaos, nos están llamando. Regresamos al muro. Ya le habéis oído. Cargad. ¡Eh, vamos! ¡Vamos! Se han marchado. ¿Cuál era el plan? Digamos que te entregamos a los luciérnagas. ¿Y después? Marlene dijo que... ...tenían su propia zona de cuarentena. Con médicos buscando una cura. Eso ya lo hemos oído antes, ¿no? ¿Tes? ¿Y qué? Lo que quiera que me haya pasado es la clave para encontrar la vacuna. ¡Oh, Dios! Es lo que dijo. Sí, estoy seguro. ¡Que te den, tío! Yo no he pedido esto. Yo tampoco. ¿Tes? ¿Qué cojones hacemos aquí? ¿Y si es cierto? No me creo... Y si lo es, Joel. Bueno, hemos llegado muy lejos. Terminemos. ¿Necesitas que te recuerde lo que hay ahí fuera? Entiendo. Por aquí. Si atejamos por el centro, llegaremos al ayuntamiento al amanecer. Esperemos. Esperemos.